Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame con el apoyo de Seipa, Business School y nuestro siguiente emprendedor es Alejandro Agudelo, es el fundador de Monterrojo, una empresa que se dedica a la comercialización de sus productos a través de maquila. Hoy en día tiene salsas de barbecue, maracuyá y ajo, nachos con sal marina y papas con sal rosada del Himalaya, ya me empezó a dar hambre Liliana con este emprendedor que tenemos en el día de hoy. Bienvenido Alejandro, vamos a empezar a contar por qué es importante conocer el mercado para poder llegar a diseñar un buen modelo de negocios. Bueno, muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes Juan Carlos y Liliana. Respecto a la pregunta que dices, es muy importante conocer el mercado, no solo quedarse en las apariencias de uno, pues así es como nosotros empezamos, nosotros empezamos pues sacando unos productos que terminaban siendo al gusto de uno, pero finalmente cuando uno los iba a exponer al mercado se daba cuenta que de pronto las salsas eran muy picantes o de pronto la salsa de ajo no sabía tanto a ojo y por eso ahora, hoy en día, cada producto que lanzamos, antes de lanzarlo con todo, siempre vamos y mostramos nuestro producto a mucha gente para tomar conclusiones, porque así es como le gusta al mercado, no tomarse las preferencias personales porque uno finalmente no es el que compra el producto, sino darse a conocer pues como en todo el mercado. Alejandro, yo creo que hay uno de los grandes mandamientos en el mundo del emprendimiento, es uno que dice insistir, persistir, resistir y nunca desistir. En el caso de ustedes, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, ese fue nuestro pilar más importante, nosotros armamos un muy buen equipo de trabajo, todos teníamos hambre, todos teníamos muchas ganas y entonces así fue que nació pues como la empresa. Luchando y luchando, no importa tampoco uno tener o saber pues de lo que está haciendo, sino que simplemente con las ganas que uno le mete las cosas, va aprendiendo y va aprendiendo hasta que se vuelve más o menos un experto en el tema. Claro que a mí me falta pues bastante todavía, pero uno va entendiendo pues mucho más el tema. Alejandro, digamos que en Monterrojo también tiene una filosofía y es aprender todo el tiempo, sobre todo esa disposición a captar toda esa información, convertirla en conocimiento y luego en decisiones. Aprender, aprender. Claro que sí, yo les cuento un poquito de la historia, de lo que Juan Carlos dice pues precisamente en Monterrojo. Nosotros empezamos dando el producto a gustar, nosotros mismos en supermercados, hoy en día lo hacemos también en otras ciudades de Colombia, lo hacemos acá en Medellín y nos damos cuenta que es lo que realmente el cliente quiere. Ahí es cuando nosotros decimos que de ahí partimos. Ya después, eso es la forma de aprender para poder lograr el éxito que es lanzar unos productos muy exitosos que van acompañados con el equipo de trabajo y también con los procesos. Alejandro, lo va a Jarkone, Liliana Gallego, que es la directora de Créame, que tiene varias preguntas para ustedes y además las que le llegan a través del chat, la gente que nos escribe. Bueno, muchas gracias Alejandro por compartir con nosotros y yo sí quiero saber, en un mercado tan competitivo como el de los snacks y las salsas, ¿cómo ustedes, los emprendedores, se arriesgaron y lograron penetrar ese mercado? Bueno, perfecto. Mira, te cuento un poquito la historia. Otra vez, hay marcas como Margarita, como Frito Lay, pues son gigantes. Pero nosotros dándole poco a poco, dándonos nosotros mismos nuestros productos, preguntándole al mercado qué es lo que quiere, hemos encontrado una forma y un producto realmente atractivo para los clientes. También, estudiando toda la parte de los costos, toda la parte de los procesos, hemos dado con un precio alcanzable al público y basándonos mucho en la imagen y en el sabor, hemos encontrado la combinación perfecta para poder empezar a penetrar al mercado. Siempre es muy difícil. Las multinacionales o las empresas grandes tienen un músculo muy importante que le puede afectar a uno en ciertos momentos, pero finalmente lo que vale es perseverar y luchar por sus sueños. Tú has hecho parte del ecosistema de emprendimiento que hoy existe en Medellín. ¿Por qué no compartes con las personas que nos están viendo? ¿Para qué te sirvió participar de ese ecosistema de emprendimiento? ¿Qué valor generó en la construcción de tu empresa hoy? Bueno, perfecto. Uno, obviamente, no nos ha aprendido. Hemos participado en algunos, en unos convocatorios, algunos proyectos. Recientemente nos ganamos el ciclo 9 de Créame, de la encubre de empresas en la Alcaldía de Medellín. Y nos ha servido mucho, pues como te digo, allá hay gente experta para cada una de las áreas que nos ha enseñado bastante a desarrollar pues como nuestra idea de negocio, nuestro modelo de negocio. Y finalmente pues hemos aprendido bastante de ellos. Entonces es también una invitación para ustedes que no emprendan solos, sino que también se peguen a las herramientas pues que hay en el medio. Bueno, vamos con aquella cámara a darle el pitch. A ver qué, por qué hacer negocios con Monterojo o Alejandro. Ah, bueno, perfecto. Les cuento un poquito de la marca. Yo siempre donde hoy, todos los socios de Monterojo donde van, pues llegan el producto porque finalmente eso es lo que habla. Ahorita a Juan Carlos se le olvidó pues llevar los productos nuevos, mostrar los productos nuevos. Son papas con sal rosa del Himalaya, las papas de lima limón con saborizante natural también. Y ahí están pues los nachos y las salsas que ya bastante lo conocen. Las mezclas pimientas que es nuestro nuevo producto, apenas va a salir al mercado. Monterojo lo tiene que probar todo el mundo porque son productos que son realmente auténticos, que no van a saber a ningún otro producto que hay hoy en día en el mercado y que realmente pues tenemos la calidad. Y detrás que hay un muy buen equipo de trabajo que es muy bueno y que siempre va a estar apoyándolos para que tengan los mejores productos. Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en esta maratón de emprendimiento. Y vamos con Liliana que tiene las conclusiones finales de esta conversación que teníamos con Alejandro como emprendedor. Bueno, yo creo que lo primero es que Alejandra nos tiene que dejar por lo menos esas papas nuevas que sacó con la sal rosada del Himalaya para que podamos probar eso, porque los otros productos los conocemos y han sido muy buenos. Bueno, con Alejandro yo creo que tenemos un aprendizaje muy grande y es que en realidad, Juan Carlos, uno produce es para el mercado, para los clientes. Uno no produce para uno. Entonces por eso es que hay que testear los productos. testear, escuchar, retroalimentar, ajustar y volver a lanzar al mercado. Y muchas veces nosotros pensamos y nos volvemos tercos que lo que a nosotros nos gusta le va a gustar a todo el mundo.